Cambiamos de tema, Berito, vamos a meternos en lo que les contaba desde el arranque del programa, la historia de amor de Viviana Canosa. Corría el día 30 de enero, había una versión de que Viviana estaba separada de Alejandro Borenstein, la consulto, ella me graba un audio, me hace escuchar la voz de Alejandro, porque estaba en ese momento yendo en auto con él, ahí salió Viviana a desmentir. Pasaron 15 días, vuelve el rumor, vuelve Viviana a desmentir. Pero lo cierto es que Viviana Canosa está separada del hombre que vemos en pantalla. Esa pareja ya no existe, ya no conviven, se habían casado en secreto hace unos años, al principio no convivían, no tenían relación y después, bueno, se casaron. Hoy están distanciados, están separados, siguen casados, pero ella está estableciendo un vínculo afectivo con el señor que vemos en pantalla, que es Marcelo González, el hombre que regentea, que tiene la concesión del espacio Clarín en Mar del Plata, un empresario vinculado a muchas famosas en algún momento, salió con Laura Fidalgo. ¿Primero con Laura? Primero con Laura Fidalgo, después estuvo con Andrea Guidone, pero también el historial de él a nivel amoroso es de una lista importante de mujeres del medio artístico, mujeres muy conocidas, y a él se lo conoció por ser justamente un depredador. Es como, para compararlo, es como el cabrépero de los empresarios, porque, claro, sí, es como un Matías Salé, pero a nivel empresarial. Esa sí la historia. Viviana Canosa empieza a hacer algunas presentaciones en eventos, entre ellos en Espacio Clarín, donde, creo yo, él la contrata. Lo cierto es que después de esta situación se van a cenar a un lugar que se llama Alcina, sobre la calle Alcina, en Mar del Plata. Digo el nombre del boliche, no por chivo, sino para dar el dato concreto. Salen de ese lugar, delante de los ojos de todos los presentes. Este lugar queda muy cerca de donde queda la paloma, el boliche de Pico Mónaco, que tiene en Mar del Plata. Y cuando sale Marcelo González, escoltando a Viviana Canosa, después de esa cena, después de la noche del laburo que habían compartido, y de la cena en cuestión, van al estacionamiento de enfrente, él tiene una camioneta amaroc blanca, le abre la puerta, y delante de los que estaban, le come la boca. Cierra la puerta, la hace subir, cierra la puerta, se van rumbo a lo desconocido, y esta historia se repitió un par de veces dentro de la ciudad de Mar del Plata. Tanto Viviana Canosa como Marcelo González fueron consultados por mí. Empezamos un diálogo y cuando viene la pregunta, dejan de responder. A sabiendas de que todos estamos al tanto, o todos estábamos, ahora estamos al tanto, porque la data la tenía yo, de esta situación. Ayer lo conté en todas las tardes, hoy vuelvo a hablar con Marcelo, le dije, Marcelo, tiré lo de Canosa porque ya se sabía, y además los amigos de Marcelo también es como que dejaron deslizar que hay una relación entre Viviana Canosa y Marcelo González. Canosa separada de Alejandro Borenstein, del hijo de Tato, del querido Tato. Todo esto en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, sí. Quizá la cosa no venía bien desde antes. Ella dio una nota el 7 de marzo, no sé si a la revista Hola, en algún medio dio una nota y hablaba del cambio físico, del cambio estético, de la alimentación, y de cómo ella había cambiado también su exposición mediática de ser Canosa, la del Faso, la mala, la de la Habano, ¿no viste que fumaba una Habano? Haciéndole frente a hombres del medio como Real, como Ventura, llevándose a todos por delante. Viviana Canosa reflexiona sobre la maternidad, la política y el feminismo, una de las últimas notas. Estuvo también presentándose en San Juan con la fiesta del sol y otras cuestiones, pero hoy está muy cerca del empresario Marcelo González. Todo indica iniciando una nueva situación sentimental, más que amigos. Ahí está, ¿eh? Viviana Canosa con Marcelo González.